Hola a todos, en este vídeo tutorial os voy a explicar cómo se graba mediante el programa OBS. Bueno, pues en primer lugar hay que ir a la página obsproject.com y dependiendo del sistema operativo que tengamos, Windows, Mac o Linux, pues le damos a una opción. Descargamos el archivo, ya más o menos son unos 70 megas, pero luego a la hora de instalar pues suele ocupar unos 200 y pico megas más o menos. Una vez que lo tengamos descargado, a ver que ya queda poquito, aquí está, descargado, le damos a ejecutar. Vamos a ver, si ya termina. Vale, pues ahí está. Le damos a ejecutar, aquí está, le damos siguiente. No me va a dejar porque yo ya tengo instalado y de hecho es con lo que estoy grabando este vídeo, pero le daremos siguiente, 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 elegiremos la ruta de instalación y ya se nos grabaría el programa. Bueno, ese es el programa y os voy a explicar un poco cómo es. Aunque veamos que se parezca muy difícil de manejar, en realidad es muy sencillo. En primer lugar tenemos, pues aquí, para iniciar una transmisión en vivo, aquí para iniciar de tener una grabación, en este caso yo estoy haciendo una grabación, podemos abrir aquí el modo estudio, pues esto sirve para poner, por ejemplo, una intro antes de hacer el vídeo, una introducción. Y aquí abajo tenemos el tiempo de grabación en vivo, el tiempo de grabación, en este caso son dos minutos, los recursos que está consumiendo la CPU y los frames por segundo con los que se está haciendo el vídeo. Esto lo voy a dejar de momento aquí y lo que vamos a hacer es abrir ajustes. Bueno, antes, cuando se abre el programa, hay una opción que es, os dice, ¿desea configurarlo esto de manera automática el programa? Pues os dice, sí o no. Esto siempre en herramientas, podéis volver aquí a decirle que lo configure automático, pero vamos, en principio si ponéis que no y lo configureis a mano, pues no habría ningún problema. Bueno, voy a sacar esto para que lo veáis y vamos a ir a ajustes, se puede ir desde aquí o en archivo, configuración. Vamos a ver los parámetros más importantes del programa. Pues en principio, en general, tenemos el idioma, yo tengo el español, el tema, pues que queremos aquí el de ajustes, en principio a mí me gusta el negro porque cansa menos la vista y en principio poco más de este apartado. Emisión, si queremos emitir en vivo o en YouTube, en Facebook o lo que sea, pues desde aquí se podría modificar. Yo lo dejo por defecto. Salida, bueno, pues para la salida, en modo de salida, yo lo he cambiado a avanzado y entonces la emisión, yo no la voy a tocar, pues porque lo que hago son, no suelo hacer transmisión, pero vamos, si quisiéramos hacer transmisión, sería coger estos valores y en grabando, pues es donde yo he configurado. Pues lo primero es la ruta donde quiero que se dejen los vídeos. Lo siguiente, el formato de grabación. Hay tres tipos, vamos, hay varios tipos, pero MKV, MKV, pues por ejemplo no se puede pausar los vídeos, que es el formato que estoy empleando, así todo el tirón. MP4, tenemos un problema con MP4, aparecerá aquí un mensaje de error y nos dice el MP4 que si por un casual paras el vídeo y da algún error, no se puede recuperar ninguna parte del vídeo. Es el problema que tenemos en el MP4. Y luego otro formato, que es el FLV, que tiene la ventaja que si detenemos el vídeo y no consigue finalizarlo, porque por un casual da un error o lo que sea, pues en ese caso la parte del vídeo se puede recuperar. ¿Vale? O sea, FLV puede recuperar el vídeo, en MP4 si se pierde el vídeo no se puede recuperar y MKV, pues no se puede pausar. En FLV luego lo puedes pasar a MP4 si quieres tratar el vídeo, etc. Pistas de audio, pues yo en principio tengo una pista de audio, codificador, aquí el codificador yo tengo la tarjeta gráfica que es QuickSeek, esta la de Nvidia, pero lo que os viene normalmente suele ser una por defecto, cambiar la escala de salida, yo en este caso este monitor es 1920x1080, pues he cogido esta resolución y de aquí es algo que podéis tocar si queréis, es el control de frecuencia, pero vamos, en principio estas son las tasas de bit que se va a grabar, si vais a hacer vídeos offline, pues con 2500 pues sería suficiente. En audio, bueno, de aquí audio yo en principio no he tocado nada y buffer de producción pues tampoco he tocado nada. En audio aquí sí que he hecho modificaciones, pues el audio de escritorio yo lo tengo por defecto que se va a grabar lo que hay en el escritorio, por ejemplo si hay un clink, el típico clink de Windows, pues se grabaría y aquí en dispositivo de audio, yo en este caso tengo un micrófono por USB, es decir, yo en el portátil tengo dos micrófonos el audio del portátil y luego pues otro micrófono con cascos por USB, pues he seleccionado este, el micrófono USB y poco más he tocado de estas opciones de audio, como veis, podremos profundizar, pero este vídeo es lo básico. Si voy a vídeo es la resolución de la base, yo antes he dicho que tenía 1920x1080 y quiero efectivamente la misma resolución de salida, 1920x1080. El filtro de escala, en principio yo lo he dejado bicúbico, que no ocupa mucho y tiene buena visibilidad, o sea, está bien, sí que se ven las cosas, escala de ocino, muy bien. Los siguientes, atajos, pues por ejemplo pueden iniciar grabación, cerrar grabación, pues aquí podríamos decir una base de atajos y poco más y avanzado, bueno, pues no lo vamos a tocar. Una cosa, si por un casual vais a grabar videojuegos en vídeo, valores comunes de FPS, en vez de 30 tendréis que poner 60, ¿vale? Aquí tendría que aparecer 60, que no se os olvide que a vez que hagamos un cambio darle a aplicar, entonces le damos a aplicar, a aceptar y ya se quedarían pues todos los cambios guardados. Bueno, pues voy a apagar la pantalla para que no moleste, a ver, ahí, creo que sí que se ve, ¿se está viendo? Vale, se ve toda esta pantalla para que veáis. No lo apago porque si no lo dejaría de ver. Lo que sé que voy a hacer es, bueno, lo voy a dejar así. Siempre tengo que tener una escena, ¿vale? Entonces en esta escena yo tengo que decir qué fuentes quiero grabar. Pues yo en este caso, como tengo dos pantallas, tengo la pantalla del ordenador, del otro, del portátil, sería esta. La pantalla auxiliar, que es esta que tengo aquí. ¿Vale? Es decir, en función, esta es la pantalla del portátil que yo la puedo encender o apagar y la pantalla auxiliar. ¿Veis lo que ocurre? Si se enciende o se apaga, ¿vale? Y luego la captura de audio, que eso ahora os explicaré. Es decir, yo en la escena no voy a tener nada, le voy a dar a más y voy a decir, ¿qué quiero grabar? Pues digo, pues quiero grabar la pantalla. Y me va a decir, captura de pantalla. Pues bueno, captura de pantalla 3. Aceptar. Y me dice, ¿qué quieres grabar? Pantalla 1 o pantalla 2. ¿Vale? Pues la pantalla 1 sería el monitor del portátil y la pantalla 2, pues es una pantalla auxiliar que tengo. Pues esto es lo que tengo yo aquí, pantalla 1, pantalla 2. Le damos a aceptar y ya lo tenemos aquí. Podemos encender o apagar siempre que queramos. Si queremos suprimir, botón derecho, eliminar. ¿Qué más podemos? Podemos capturar sonido. Yo en este caso, como no quería el audio del escritorio, lo que he hecho ha sido, le he apagado. ¿Lo veis? Aquí está apagado. Y este micrófono también, el del Windows y el del ordenador no me interesan. Y he añadido la captura de audio del micrófono que tengo por USB. Entonces, captura entrada de audio. Digo aceptar y lo mismo. Dice, ¿qué dispositivo quieres capturar? Pues el USB o el del micrófono del ordenador. Pues le seleccionáis, le deis aceptar y ya lo tendríais ahí. Se os saldría aquí todo eso. Bueno, lo voy a eliminar. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ventana. Yo voy a añadir una ventana. Por ejemplo, en vez de capturar una pantalla, quiero capturar una ventana. Entonces digo ventana. Y ahora me dice, ¿qué programa quieres capturar? Pues yo quiero capturar Chrome, por ejemplo. Yo quiero capturar Chrome, aceptar. Y digo, pues quiero, ¿veis que lo puedo modificar? Quiero que esté ahí. Y ahora voy a capturar otra ventana. Capturar donde estaba. Aquí, capturar ventana. Le damos a aceptar. Y digo, pues quiero que grabe el Firefox. Aceptar. Y esto lo quiero poner aquí. Es decir, puedo colocar una ventana u otra. Podemos hacer muchísimas cosas también. Podemos añadir una imagen. Aquí, pues lo ponemos desde la imagen. Si tuviésemos, por ejemplo, una presentación o algo, pues lo podríamos cargar y luego ocultar. Podríamos una galería de imágenes, una fuente multimedia. Una webcam, si quisieramos una webcam, lo pondríamos ahí. Diríamos la webcam que necesitamos, aceptar. Y aquí, pues nos podríamos poner aquí para grabarnos por la webcam. Muchas veces, esa gente que tiene aquí los vídeos de fondo y se pone aquí y comenta el vídeo, pues sería esa opción. De acuerdo. Esto vamos a ir eliminando. Eliminando. Bueno, esto lo vamos a dejar así. Esto si minimizamos, pues vemos el fondo del escritorio. Otra cosa. ¿Qué ocurre cuando tenemos el programa, el OBS, y tenemos esto negro? Es decir, hemos hecho todo esto y aparece aún así el fondo negro. Pues esto es cosa de la tarjeta gráfica. Entonces os voy a decir cómo solucionar el fondo negro del programa. Lo que voy a hacer es darle al botón derecho y ir a panel de control de NVIDIA. Esperamos un poco. A ver, lo que voy a hacer es... Voy a ocultar las ventanas. Esto me lo va a llevar aquí. Así que tengo más control sobre lo que se está viendo. A ver, panel. Botón derecho. Panel de control de NVIDIA. ¿Lo veis? Esperamos un poco, que cargue. Vale. Y así, de esta manera, se soluciona el problema del fondo negro. Vale. Se ha abierto aquí, en la otra ventana. En esta opción, lo que vamos es a la opción del medio. Tenemos aquí, ajustar la configuración, controlar la captura en 3D y establecer configuración. Bueno, pues vamos a controlar la configuración 3D. Y en este apartado, vamos a esta pestañita de aquí. Configuración de programa. Digamos, se carga. Están un poquito, vale. En este punto, lo que tenemos que hacer es, nosotros, como hemos instalado el programa en una ruta, lo que tenemos que hacer es agregar esa ruta del programa. Es decir, en este caso, este Program File, Studio, tal, 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 tal. Tenemos que agregar este archivito aquí. Jobs 64.exe. De acuerdo, en Program Files, OBS Studio, BIN, 64 bits, OBS 64.exe, OBS o OBS 64.exe. Este es el archivo que tenemos que agregar. Y en el apartado 2, le damos, por defecto tendremos esta, utilizar configuración global. Pero lo que tenemos que hacer es, darle a la tercera opción, gráficos integrados. Hay algunos que les funciona la segunda. Procesador NVIDIA, alto rendimiento. A mí, ni esta, ni esta, me funciona. A mí me funciona, gráficos integrados. Esa es la que me funciona. Le dais, aplicar. Y os tendría que desaparecer la, la ventana negra, tan molesta, que tenemos del OBS. Bueno, pues, con este vídeo, pues espero que os haya servido para manejar, o que os iniciéis en la grabación del programa. Veis que es una cosa muy sencilla. Y si tenéis el problema negro, pues con esto se puede solucionar. No se os olvide darle a la campanita, para suscribiros al canal. Y si tenéis algún comentario, pues lo podéis dejar debajo del vídeo, ¿de acuerdo? Muchas gracias y hasta luego.